aprovecho para mostrarles que tenemos un disco creado para todos mis amigos del canal el cual le voy a estar dejando el link para unirse acá en la descripción y bueno acá nos juntamos a charlar a jugar mientras vamos editando organizamos convoy charlamos de cualquier cosa nos van dando sugerencias para ir creando nuevos mod alguna algún que otro aviso de algún book imágenes de alguno de los viajes que hacemos así que bueno los invito a unirse y bueno estamos en contacto acá por discos cuando quiere hermano ahora muchachos cómo andan todo bien bueno acá estamos con tito mi querido compañero de ruta se nos sumó phoenix se nos sumó maxi cortés nos cruzamos acá en en ciudad del maíz y bueno vamos a hacer una rutita vamos a ver si con la seguidilla de la empresa con la seguidilla pero vamos a ver si cambiamos el camioncito tito no claro porque cuál es el tema que los suscriptores y los amigos del canal se fueron sumando para la empresa que estamos haciendo modo vía real entonces qué pasa ellos se sumaron con los camiones que tenemos ahora ellos ya vienen haciendo viaje ahora vamos a pedir el préstamo para ver si llegamos a comprar los semis y a ver si podemos pintar todos los camioncitos iguales si vamos a cambiar el camión o algo de eso va a haber que salir a buscar banco que nos tenga fe y si le caemos entre los cuatro no creo que nos den mucho pero no aparte cuando ven estos caminos van a decir muchachos están todos flojos de gomas flojos papeles flojos de ITV que quiere que le preten plata están loco ustedes nada vamos enganchamos el banco no más olvidate lo que tenemos cuál es el tema tenemos que ir andando hasta cerritos que acá tenemos carga creo que en bush no hay apenas la entrada y antes de llegar a cerritos vamos a frenar así veo bien cuál es la empresa pero de paso vamos andando así probamos todo el camión y como ni lo más dale nomás que yo voy firmando para que me voy a marcar así no le no te llevas hagamos una cosa voy yo adelante porque no te llevas para allá para donde queremos ir porque se ve que no se puede entrar ahí con los caminos bueno salimos marcha atrás le clave la marcha ay le clave la marcha atrás bueno seguimos acá en el explícamele pablito a los suscriptores porque los suscriptores preguntan por Pablo Jai y preguntan que quién es porque tenemos solo suscriptor entonces como que viste como que se no existo sos vos sos vos mi suscriptor bueno pero escucha explícamele a los suscriptores el porqué porqué nosotros no cambiamos el camión y demás porque estamos haciendo un modo vida real entonces nos hicimos las primeras cargas para cambiar el camión está complicadísimo no está complicadísimo porque encima el camión no tiene tanta tanta fuerza y cualquier cargita le cuesta más en este mapa que en qué mapa estamos en el mapa reforma en el mapa reforma un hermoso mapa de la hostia tenía un amigo mío de caña de goles hemos renegado mucho con el 370 cuando recién arrancábamos bueno en el primer video que lo pueden ir a ver primer video 370 con que salimos que era que llevamos habíamos llevado una máquina salimos con una una máquina forestal no era forestal me parece si muy mala decisión teníamos que haber llevado flores cortadas pero no hay en el americano flores cortadas porque el DLC de Francia no no ya lo sé pero bueno habría que haber conseguido una carguita más liviana pero bueno la sufrimos y acá estamos minero ya me quise pasar el auto de la policía y me ah me freno el auto de la policía y porque estás en línea amarilla pero tenés razón de esconder no sé que no me gusta darte la razón pero tenés razón Radio Nacional y bueno yo te sigo como y ahí viene Pini y Machi vamos a hacer lo mismo bueno vamos a hacer todo lo mismo si en realidad no está bien lo que estamos haciendo pero bueno es para Ana pero bueno eh que se le va a hacer por lo que hicimos viaje ya tuvimos un vista ahí un internacional el 9800 ah y acá como bajamos una delicia de camión ah para para acá que baja muchachos vamos a ir al tío Tito claro claro no te manda por acá porque porque mira que no tiene hecha la entrada joder que pasa Pini se me tildó se me tildó muchachos se me tildó muchachos del todo se me laguió ahí el servidor no sé que pasa si 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 se me fue el camión ustedes sigan estamos acá si nos enganchamos la carga nada todavía cosas de la vida real cosas de la vida real es un técnico ahí bueno ya estamos entrando ay Gallardo sigue jugando sigue dirigiendo River perdón perdón sigue 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 ahora maneja el camión ahora maneja el camión estamos a las 5.40 ya se nos está haciendo tardecita noche tenemos que comer un asadito antes de salir porque las muchachas vienen con hambre con mucha hambre si 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 mira este del frente me hace señalos el del juego me hace señalos el no no porque trae las luces altas prendistas seguro porque no 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 es posible lo cual estoy en camino eh tal voy a cambiar de lo de alternar el freno en motor yo lo tengo puesto si era la B larga en alternar freno en motor acá tienen la entrada alternar freno en motor B larga y tenía que en jugabilidad poner eh que no hay collision acá dentro así que vamos enganchando nomás que tengo acá eh ahi me mejoró una locura la puta madre bueno mejor si no porque vos hay que capaz que con el teclado no se nota el lag pero con el volante cuando vos empezás a doblar se te queda trabado si se pone primero si se pone primero después se marcha atrás boludo me pasa siempre ve ahí la número 8 ahora que tengo que copiarle la carga al otro eh no hay colisión no hay colisión no hay colisión así que tranquilo tengo que apretar un botón para darle la marcha atrás nada vos podés creer y pero por qué no la configurá hay chill en la primera está la marcha atrás no no porque le saqué la le saqué la item después la configura me gustó igual me gustó porque era realismo eso bueno pará que ya te iba a decir la ruta la dejamos como está vamos a hacerlo rápido son 300 kilómetros si llegamos grabamos otro video más no hay un mapa adelante estamos todos me falta enganchar pero no tengo ni un puto lugar o no hay colisión no hay colisión no hay colisión mandatelo y vamos a sacar los fotitos para que no podes ver el video ahí en abajo le podes enganchar salimos vamos haciendo el lag de tanto fin la puta no bueno bueno lo que me acabo de dar cuenta muchachos pongan la marcha atrás y miren el camión de atrás tiene luz en la cabina mirando para atrás boludo en los espejos arriba los espejos miren y después si sacan la marcha atrás van a tener luz muy buena esa si pero en los espejos porque a madonna quieren mirar el espejo te incandirá todo vamos afuera vamos afuera bien al costadito de la cosa dale acá ya mire a la mierda le cuesta mover no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo no hay condición dale dale clave culia todo el costadito acá y que lindo de espejo que tiene vuelo se ve todo vamos vamos de ahí o no si 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 porque si no ahí está bien todos acá bien puesto pero que pusiste las 4 de la mañana papi 8 las 4 que se pusieron 4 por eso te digo le digo uy la puta me encantó todo te perdono te perdono falta el lugar y para el ping si ah ahí está ah si no no yo voy a entrar el primero ¿endrá? si si vamos nomás vayan ustedes yo voy atrás dale vos dale Pablo no ya que está primero si hagamos simulación bien si 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 frenemos los semáforos todo dale nomás ah mierda que suena lindo che cuando van carregó y no pasemos línea amarilla no pasemos no pasemos no pasemos no pasemos no pasemos vení vos tío estoy acá hermanito no te da problema como no te veo en el minimapo ahí es como el sol tío nadie lo ve pero él está que delicia este mapa por favor aparte lo bueno que tiene que no laguea nada bueno te lo tira como si fuera original porque hay mapas que te laguean una locura que el tiempo sigue tranquilo me pegó un lagazo 73 grados de gpu por qué no entra la séptima hasta para tener dañado no quinta sexta ¿cuál es la ropa? ¿a cuánto lo llevan ustedes muchachos? 90 si para que yo se lo terminaba al séptimo mirá acá viene viste venía uno de la guía con el con el semi ese que bajamos ah ni lo vi vos no está es muy bueno eso mini habrá que averiguar para los semi que hace poner los gigantes pero creo que es una en la base en la base del euro o del american debe estar también no pero del euro si te hablo creo que está bien como si fuera por ejemplo las ruedas viste que si vos crees que cuando si digamos algo así me parece que porque antes vos cuando hacía unos semi editabas el uno del tráfico así 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 cuando ibas a enganchar podías enganchar tu semi como antes no había para comprar semi digamos acelera eso estoy acá a traer un jeep que sabe que no sale el jeep ay porque no dejan la monta de los camiones para los camiones dentro del jeep? no 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 caseta de cobro a 500 metros si yo lo tengo puesto que casi en la casi no después para hay que ver si los chicos tienen puestos de asegurarnos de freno en automático entonces si se frena mucho se baja el aire cuando van ahí en una bajada metanle freno motor y y pisen el pedal de freno y sueltenlo pisenlo y sueltenlo así entonces va cargando porque si los pisas de una primero que la cinta no aguanta ninguna y segundo que el auto aire ¿tienes esa prendida de fuego en las campanas? no se si prendida de fuego pero que cada vez frene menos si porque es como que se calienta y agua yo antes veía un documental de camiones de carrera que van con unos billones de agua los camiones por ahí echándole agua a las campanas no 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 me fui mucho no 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 Pegadito, por las dudas ¿Te paso? Pasame, pasame, hay que venir uno de frente Viene un subidón allá Me tiro los banguines, me tiro los banguines Me metes Ahí se abrió, dale Porque... Ah mira, el de frente se tiro los banguines Viene un subidón Para cancelar el cambio Y dejarlo nada más un poquito ¡Mamio! Pasa, vení, yo, vení marchando en el día Venía Venía Porque tuve que frenar, porque si no, te la ponía Ya le he avisado Igual pasame, ustedes, yo les iré grabando ustedes Me ha dicho, más es correcto, eh Más nada, si en total le cancelé la segunda y fue Segunda en sexta te ayudan ya Ya también Si, pero yo tuve que frenar cero, vola Ah Gracias, cero Paso Pasé, pasé Y le tiro la séptima, para que la escuche A ver Ah Porro encima del duro Que yo todo lo arribo contra el volcán Ah, porque a él le gusta Le pone la piel de gallina, como a mí Ayer con el... Con el... Internacional, te pasé y te pedí un rebaje Que yo... Se me disó la piel a mí Por como subía Esa es buenísima, porque vos venís subiendo y se viene quedando, se viene quedando Apretá el embrague y le da... Una bombeada del acelerador y le bajá el cambio Esos son los mejores rebajes Mal El padre... Coméntale la historia del... El padre... 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 Y... El padre... Y... El padre... El padre... El padre... Con un... El padre... El padre... Meta... Y... Y... Y empezó con el Ford City Después se fue a repartir... Con un Ford City Después pasó a un... Un... Un FIA 190 Y... Después... Con carrocería de chapa Ya se ha comprado de chapa Después pasó a un 111 Después un 112 Volvió en un C14 Y se compró el Babi Motor original, modelo 61 En ¿Dónde fue? En el norte Se le partió el cigüeñal ¿Qué trajeron del norte? Lo enganchó un amigo de él Que estaba ahí Que fueron juntos Tenía un mercedón de esos viejos Los azules ¿Qué vino? ¿Primero? ¿Entró el 32? ¿Entró el 32? ¿Qué primera? No, lo trajo, lo trajo Lo trajo enganchado Mi vieja se le caía a la lágrima Y bueno, ahí compró un motor Esperen que hay una ¿Cómo lo echó? ¿Uff? ¿Para nada, papi? Acá a la derecha Eso no, que frena No, que habla el culiado Pero no frena No está de grande Dentro de la ciudad Allí, amigo Así que tenemos El mismo seguro Sí Bueno Y compró un 112 Y un 113 No me acuerdo ¿Qué era un 113? En la empresa acá De colectivo Y inventó Automecánica El 113 Y... Rosario Galvez Vacío Los pasaba Bueno, cargado también venía Pero El tema es que no tenía con qué frenar Ya No, lo que andaba Y todo despintado Todo así Medio Bien de labura Bien de labura Despintado Sí, lo paraban a él nomás Por la pintura Lo paraban en la... Y bueno, hace poco lo vendió Yo casi me muero Y Tito también Guarda su vida Guarda que dijiste Dejálo que te lo manejo Allí lo habéis hecho Engancho el cambio Engancho el cambio Engancho el cambio ¿Qué cambio le engancho? Así no entra Añ1 Cuando vaya así Encima de la camioneta Que iba delante mío Se frena Ya estamos 78 señores Ahí Y después podemos enganchar Para más adelante Todavía Ahí Esa la quiero filmar Desde cero Esa Esta es como Para calentar La bomba inyectora Nomás No me dijiste Que había gritado Ya está Ah, bueno Písenlo Porque hay una pechadita No es tan grande Pero Eso es lo lindo Porque vos venís en el Euro Con una Scania 7.30 Le poné el crucero Y te venís tomando mate Y cambio se maneja solo Ah, eso sí Ahora te tengo que decir Si pongas el cambio Porque no vas a subir Mi negro ¿Qué paso? ¿Estás en línea amarilla? ¿Estás en línea amarilla? Pero hay una sola en línea amarilla Ah, tenés razón ¿Pasá? Estoy en duda ahí Estoy en duda No sé cómo hay curva una sola Ah, el suscriptorio Hay curva, hay curva Hay curva, hay curva Ahí así Nos van a sacar el carnete Digo No, no, sí No Con eso me dejamos ¿Puedes pasar? Vamos más rápido Pasa, Maisy, pasa Sí, yo que vos, Maisy, frenarías No pasaría Porque allá adelante Te la veo grabar Sí, sí, sí Metete, metete Dale que te frenes Hay curva Tengo una Tengo una La perla milagrosa Es decir, chupa Mira el culo peligroso Ay, mira la pechada a la izquierda Después del coso Ay, ya estoy viendo uno despacito Subiendo, boludo ¿Qué? ¡Holo! Tengo una, mira Habrá que traer Acá no se respeta Le llamar y ya Sube, sube Acá esto me tira El carril derecho, papi Como debe ser Ay, si me muere en la octava En la octava Querés subirlo también Mirá lo que es esto Mirá cómo subo Mirá cómo lo subí Guarda, minero, que vengo de tu lado Te veo, te veo Vas a boba, si no Hay un pedazo Vale, que vengo de un bajado 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 Venomotor a full terror Mándate, Pini Sama que no me voy a mandar Ay, chupa Como había venido recién pagado Yo me estoy quedando sin combustible, muchacho ¿Lo viste al semáforo, Tito? No, acá sí Acá lo vi Estaba en rojo, te aviso Ya llegará la multa Y lo tienen que arreglar con el sindicato Ah, ya llegamos Claro Vamos que nos vamos, viejo cachono Aventura Ustedes no saben cómo disfruté yo el viaje, muchachos Vení a entrar y vení a ver cómo ustedes subían Me volaban No, pero pará que ahora viene la parte linda, boludo Intentamos pasar el doble Jai No, 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 ahora viene el martelino, boludo Ahora vamos a un gancho mayor adelante con la curva Ah, que no te cae de una sola mano Y te abriste como... Me gusta ir atrás para ver cómo van ustedes Pero tampoco me gusta porque el maizy se queda clavado Y yo vengo atrás Bueno, después se me salió de él en tu mismo Nah, ahora sí, estoy cargando Lo que pasa es que no puedo ir con el balón No puedo ir con el balón Y ahora configurar lo de última No lo agarra, ¿entendemos? Claro Yo tengo que achar a todo y todo acá Mirá como me frenó Guarda ¿Qué pasa, Jaime? ¿Estás bien? Sí Lo frenamos, te guardas Salí primero y llegué último Está bien Promedio de 0% Lo que pasa es que ahí está lo realista, veníamos cortando el viento primero uno, después el otro y así No, para cortar el viento te conviene que vaya yo adelante Ok nobody Mr.napias Un agrupador para entrar Corre todo el vídeo acá Y seguimos con el otro